La nena, sabrosito, vaya rica nena, a un cegadito que me gusta chichí, me gusta chachá, porque yo que te des, que te des, vamos allá. La nena, sabrosito, vaya rica nena, a un cegadito, 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 vaya rica nena, a ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 Si yo me muero que te ocurriera Tienes que tome la listera Vamos a perder la maldita No te pierdas la maldita ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, mi reina? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si esto hay ganas, vamos a la vez, sin que goles. ¡Frasen todos por la bienvenida! ¡Frasensela bien! ¡Con despaceres no son caderas! ¡Pueden chupar! ¡Pero nada más voy a chupar! ¡Dice! ¡Para con la chichi! ¡Tri! ¡Tri! ¡La chichi! ¡Fra! 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 La chichi! ¡Las han salido coleg BHT, ¡ anymore summer yo no me hice nada! ¡Y ya te evas de verlo! ¡Ya te 말씀드� synth me hace más cincalta, から antes del día de que chaisais L Prriera Mata ¡Gracias! ¡Gracias!